¡Hola amigos! ¿Cómo están? Este es The Gamehunter, un nuevo episodio de Clash Royale. El día de hoy, chicos, vamos a hablar del Barril de Bárbaro. ¿Por qué vamos a hablar de esta carta? Porque es la que viene en el desafío del día de mañana y la verdad es que el día de hoy salió un vídeo que está mostrando un poquito más de información con respecto a ella. En un comienzo creíamos que era un simple barril como el de Barril de los Duendes y que se podía tirar en cualquier lugar del mapa, pero no es así. Vamos a revisarlo dentro de unos segunditos. Esta es una carta épica que también me hace un hechizo. Y después de que vean el vídeo, que vamos a ver dentro de unos segunditos más, yo creo que van a darse cuenta que no es realmente lo que escribimos en el comienzo. Y mientras tanto voy a dejarle aquí un videíto de Mister Saúl, uno de los jugadores de Magic Superiority, uno de los cracks de Magic Superiority, que la razón que elegí este mazo que está ocupando él es porque tiene una carta en especial, que es el tronco. Y ahora vamos a ver rápidamente por qué. ¿Por qué es tan importante esto? Porque este barril de Bárbaro va a trabajar como el tronco, no va a trabajar como el barril que estamos acostumbrados. Aquí estamos viendo la sección de abajo y el vídeo de acá va a salir en la frente de Clash Royale y nos damos cuenta que trabaja exactamente como el tronco. La única diferencia es el alcance. Bueno, hay varias diferencias pequeñitas, pero una de las diferencias es el alcance. El alcance creo que solamente es 6 puntos algo comparado con 11.1, que es el rango del tronco. ¿Esto reemplaza el tronco? No lo sé, no lo sé aún. Recuerden que cuesta también 3 elixir. Habría que analizarlo. Una vez que salga el desafío, creo que deberíamos probar esta carta para ver realmente hasta qué punto puede reemplazar una carta legendaria. Recuerden que estamos hablando de una carta épica, hechizo versus una carta que ya es legendaria y forma parte de muchísimos, muchísimos masos actuales y es parte del meta. ¿De qué forma este barril va a poder hacer el cambio? Lo veremos, lo veremos. Como les decía, 3 elixir es bastante barato, ¿ya? Y si eso además te da un bárbaro, que creo que en el primer nivel da un bárbaro nivel 6, no sé, me encantaría saber cuál es tu opinión, porque esto cambia completamente lo que teníamos pensado de la carta. Yo vi muchos mensajes el día de ayer en las redes sociales diciendo que ok, Supercell se le acabaron completamente las ideas, ya no hayan que hacer, simplemente agarran el barril de los goblins o de los duendes con un bárbaro, lo ponen dentro, lo mezclan y lo tiran como un barril de duendes. Pero no fue el caso, a esto nos pilló un poquito de sorpresa. Y la verdad es que, viéndolo de esta forma, creo que esta carta va a tener bastante valor, creo que rápidamente va a hacer su espacio dentro de lo que es el meta. Aun cuando el daño no es el mismo que el del tronco y el alcance no es el mismo que el del tronco, el hecho de que tengas un bárbaro, una unidad extra, cambia completamente las reglas del juego. Me encantaría saber cuál es tu opinión del famoso barril del chavo del 8 o barril del bárbaro, como se dice, que va a salir el día de mañana. Mientras tanto, aquí estamos terminando de ver una batalla de Mr. Saúl de Mike Superiority. Vamos a hacer un video especial referente a Mike Superiority, porque en este instante Mike Superiority se está transformando en un nuevo equipo representante de lo que es Latinoamérica. formado para Latinoamérica, de Latinoamérica, con miembros de Latinoamérica. Y solamente todo está basado en Latinoamérica. Y yo creo que eso requiere mucho valor, o sea, requiere mucho, requiere un poquito reconocimiento, porque la verdad que es muy difícil poder conseguir algo por el estilo. Luego tenemos Victoria y Mr. Saúl, tenemos el nuevo barril de bárbaro, que se vea un poquito OP, digámoslo, digámoslo tal cual. Yo creo que está un poquito OP. Habría que esperar el día del desafío, que es mañana, para ver realmente si esto puede reemplazar o no al tronco. ¿Qué es lo que dices tú? Déjame saber en la sección de comentarios. Chicos, este es The Game Hunter. No se olviden de suscribirse y nos vemos en la próxima. Chao, Linus. Chao, Linus.